Gracias al éxito de las estrategias de seguridad implementadas por el presidente Nayib Bukele, el país pasó de una tasa de 106 a 16 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifras imposibles de conseguir durante las gestiones gubernamentales anteriores. El plan control territorial implementado en junio del 2019 ha permitido una reducción considerable en la criminalidad, sumado a la operatividad de las autoridades de seguridad en el marco del régimen de excepción. Y que ya lo manifestó el presidente Nayib Bukele y ese es un compromiso que nosotros mantenemos con la población. Esta guerra va a terminar hasta que no quede un pandillero en ninguna de nuestras comunidades, de nuestras colonias, de nuestros municipios. Esta guerra es hasta erradicarlos. El funcionario manifestó que el bipartidismo que gobernó por tres décadas le dio la espalda al pueblo salvadoreño, manteniendo la zozobra al no querer solucionar los problemas de seguridad. Sin embargo, ahora el gobierno trabaja de la mano con la Asamblea, el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía. Estamos utilizando las herramientas constitucionales que antes, si lo hubiéramos hecho esto un año y medio antes, no nos lo hubieran aprobado. Atendiendo las necesidades de la población, el gobierno actual tomó decisiones acertadas para combatir a estos grupos terroristas, lo que también se demuestra con la reducción en las extorsiones que por tantos años afectaron a los micro y pequeños empresarios, robos agravados, delitos de posesión y tenencia de drogas y de armas. Carla Goches, Noticiero El Salvador.